Bueno, nuevo remate, Diego, me parece, se lo decía a la gente de Rocco Canales, importante primero con el acompañamiento, mucha gente al remate, que eso es importante. Fui sorprendido porque había llovido mucho, 100 milímetros en la noche, llovió toda la mañana. La verdad que no esperábamos tanta cantidad de gente, casi nos quedamos cortos con la comida. Pero bárbaro, bien, la gente muy animada, revisaba los toros lloviendo, la verdad que nos sorprendimos, estamos muy contentos. Interesante la venta porque pestañeamos un poco y se terminaban los toros. Sí, el primer año que vendemos todos los toros, posiblemente sea por la financiación, pero nosotros creemos que era una muy buena oportunidad para que la gente nos conociera como cabaña y por eso decidimos no cambiar lo de la cuota. Sabemos que para nosotros va a ser un sacrificio grande aguantar el año, pero la gente nos ha ayudado todos los años, entonces nos parecía que era bueno que esta vez le pusiéramos nosotros un poco el pecho a las bandas. Toro me parece especial para esta zona y que se fueron en muchas manos. Sí, sorprendido porque debemos haber tenido alrededor de 10, 15 clientes que no habían comprado nunca toros en la cabaña, ni siquiera particular. Así que bien, porque los van a conocer, nosotros creemos que es un producto que tiene que andar acá en la zona. Así que bueno, contentos, muy muy contentos. Gracias Diego como siempre y bueno, felicitaciones por este trabajo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a la Casa Consignataria que también me da una mano grande y a ustedes porque nos dan una mano grande para que la gente nos conozca. Muchas gracias.